Buenos días, querida Ana. Lo primero, felicidades por todo, por todo lo que se ha ido refiriendo esta mañana. La vida vuela y esta mañana estaba pensando que hace un año, Ana, estábamos en Santiago dándole el premio a CEDA España, al diario y a nuestra querida Patro de las Eras, que también nos acompaña hoy. Buenos días, Patro. Y ahora, 500 kilómetros y un año después, pues es un orgullo y un placer daros la bienvenida a Madrid y trasladaros de verdad el abrazo de cada una de las 4.577 colegiadas y colegiados del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid. Un abrazo que queremos que hoy tenga un recuerdo especial, hoy es 11 de marzo, por todas las víctimas de los atentados de Madrid, su familia y sus amigos. Quería compartir con vosotras y vosotros, quería recordaros que esta queridísima y acogedora a Madrid, invivible pero insustituible, como decía la canción y el poeta, que sepamos que es turismo y es centro, pero también que es barrio, que es periferia, que Madrid es urbana, pero que también es rural y que lo tengamos en cuenta, simplemente. Os quería contar un pequeño secreto. El 14 de noviembre de 1988 recibí la primera clase de Marco Marchioni en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Málaga. Comenzó contando que nuestra experiencia que iniciábamos de dos años, ahora le llaman practicum, de trabajo comunitario, lo fundamental no era el estudio, sino el conocimiento. Porque decía que el conocimiento tiene que ser mutuo entre los profesionales y la comunidad. Y creo que eso pretenden estos premios y en parte ese es el objetivo de la organización colegial, del consejo y los colegios, que lo que pretendemos precisamente es velar y mejorar la práctica profesional del trabajo social, defender y promover la figura de los trabajadores y trabajadoras sociales, porque lo que estamos intentando, como bien decíamos antes, era acompañar y garantizar los derechos sociales de todas las personas. Por eso, las celebraciones son importantes. Como dice el diccionario, celebrar es realizar un acto festivo como este, por algo, por el trabajo social, porque lo merecen. Y yo creo que nos lo merecemos. Gracias a Ángel Barceló por ayudar a complejizar la realidad, a CEAR por su gran labor de ser conciencia en estos años, por su labor de incidencia. Pero también quiero destacar toda la labor de las trabajadoras y trabajadores sociales de CEAR en las tareas de acogida e inclusión. Aquí hay varios de nuestros compañeros y compañeras y, de verdad, muchísimas felicidades. Os lo merecéis. Y, por último, y ya termino, le quiero decir a Marco, a Marco Marcioni, que gracias por dejar resonando en mí hace 25 años con aquel acento italiano que la experiencia no se adquiere con los años, sino con cuestionarse. Porque yo, en mi miedo de estar empezando, me dijo, hay gente que dice que tiene 30 años de experiencia, pero solamente tiene un año de experiencia y 29 de repetir lo mismo. Gracias por cuestionarnos, que es nuestra tarea. Y decidme, dejadme deciros lo que ya sabéis, que de Madrid al cielo.